Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el Kavani que es el día de hoy es un SBC que se tiene que hacer sí, o sí, o sí, porque vale 42 mil monedas gente y eso me da 89, o sea para entregar un otro SBC va brutal aparte que si luego necesitamos hacer con los nuevos Econ Swaps que van a salir algún jugador de estos que nos pidan que ocupan jugadores de primer propietario pues va a ir súper bien, aparte que se pueden usar dos jugadores de FUT Champions lo cual reduciría el precio en unas 25 mil monedas, o sea que nos terminan haciendo por 15 mil, 20 mil monedas SBC o sea que si esto no es más barato, no me lo imagino, o sea, es el SBC que ha sido de FUTMAS, que más recomiendo la verdad en portilla comenzamos con Ruffier, 4 mil monedas en Xbox, 4 mil 200 en Play lateral derecho, Pau López Pau López, 1.700 monedas en Xbox, 1.800 en Play partes centrales, son los centrales, los utilizamos como las cartas SIF es Costil en esta ocasión es el Costil de 83 este Costil vale 13.250 monedas en Xbox y 12.500 en Play y este vale, el siguiente jugador vale 10.500 monedas en Xbox y 12.000 en Play es el central eh, Damien da Silva Damien da Silva aquí está 1.82 es otra carta IF para completar los SIF que nos pide el equipo lateral izquierdo colocamos al señor Casillas ¿qué es Casillas? Casillas, 1.500 monedas en Xbox 1.500 en Play parte derecha tenemos el fantasmita Andrés Iniesta vamos a buscar a Iniesta Iniesta, 1.700 monedas en Xbox, 1.600 en Play MSO, Pablo Sarabia vamos a buscar a Sarabia mañana seguramente salga Modric y Atal así que bastante chitado, espero que estén 4.600 monedas en Xbox y 3.300 en Play luego el otro es García porque estos últimos dos días han salido exactamente los que se filtraron así que supongo que van a seguir saliendo los que se filtraron y si sale ese Modric me lo voy a hacer menos de lo que canta un gallo Dani García, 700 monedas en Xbox, 1.800 en Play luego tenemos a Oyer Zaval de lateral, de extremo izquierdo perdón Oyer Zaval, 1.200 en Xbox, 1.000 en Play extremo derecho el señor Suso vamos a buscar a Suso Suso, 1.400 monedas en Xbox, 1.900 en Play y de delantero el señor Álvaro Morata vamos a buscar a Alvarito Morata Morata, 1.800 en Xbox, 1.900 en Play y con esto completaremos este video si hay gente, dejen su like comenten y suscríbanse para suscribirnos a más videos gente no olviden de escribirme en Twitter y Twitch que está en la descripción y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!